Vamos de regreso otra vez a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, a la Narro, allá al sur de la ciudad. Se encuentra Saúl Garza en el lugar, esperando pues que comience ya el ingreso de estos vehículos a las instalaciones para la vacunación. Saúl, buenos días de nuevo. Así es, compañeros, seguimos nosotros esperando que puedan ingresar a los vehículos, sin embargo, pues aún no hay avance. Te comento que serán ocho módulos que estarán vacunando tanto a personas mayores de 50, 59 años, rezagados de 60 en adelante, personas a quienes no les toque el día de hoy, pero vengan con la pareja que sí les toque. Será, como tú bien lo mencionas, pues una bomba de tiempo, la cual será atendida por ocho módulos al interior. Y también algo que me gustaría comentarte es que más personas a pie se están formando en este punto. Y es necesario también hacer un llamado, pues en todo caso, a la policía municipal para ver si puede apoyar con unidades que puedan transportarlos hacia el interior de la vacunación. Vamos a platicar con algunos de ellos, señor. Muy buenos días, su nombre. José Arredondo. ¿Usted viene a pie también? Sí. ¿Vive por aquí cerca? No, hay Antierra y Libertad. ¿Y qué opina acerca de que nada más aceptan puro vehicular aquí? No, es malo porque, por ejemplo, yo ayer estuve formado también allá en Arteaga y se me desbarató la camioneta por estar ahí tanto tiempo y, pues, no me voy a traerla puchando. Está difícil. ¿Y si se regresó? ¿Ya no? No, no, pues ahí me quedé y la tuve que acercar en grúa. ¿Y ahora va a esperar a ver si alguien puede...? Sí, porque primero vine aquí y que se había suspendido, entonces me tuve que trasladar para allá, pero había mucho tráfico y, pues, se calientan los muebles donde estaban en la fila y, pues, no hay otra forma. Y luego, por ejemplo, ahorita dicen, no, que puro mueble y, pues, ¿cómo le hacemos? Entonces, tiene que haber una solución. ¿Su nombre nuevamente? José Arredondo. Muchas gracias, don José. Vamos a platicar ahora con ellos. Señora, usted, buenos días. ¿Cómo se llama? Sí, María Guadalupe. ¿Y usted qué opina acerca de esto, o en modalidad vehicular nada más aquí en la NAR? No, pues, que nos deben de atender, porque, pues, este, aquí vivimos cerquitas. Para ir a otro lado, pues, tenemos que gastar 100, 200 pesos y, pues, a veces no tenemos. Y, pues, tenemos que ir a donde nos quede más cerca. ¿Ustedes ya traen toda su papelería, todo en orden? Sí, ya. ¿Y qué van a esperar ahorita que alguien les pueda dar un rato? No, a que, pues, a que nos den una solución. Porque no podemos andar gastando también dinero que no tenemos. ¿Ya salió alguien de los servidores de la nación a darles alguna explicación? Sí, todavía no sale nadie. Solamente los guardias. Solamente son los que nos han dicho que, pues, que es puro mueble. Entonces, esperemos que pueda venir a lo mejor la policía también para ayudarles. Sí, pues, para que nos ayuden a, pues, a que nos pongan la vacuna. Pues, 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 no podemos andar gastando, como le dije. Nuevamente, ¿su nombre, por favor? Guadalupe Martínez. Muchas gracias, señora Guadalupe. Bueno, compañeros, pues, ahí está la opinión de las personas. Nosotros vamos a tratar de gestionar con la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana para ver si pudieran mandarles algunas unidades para echarles la mano aquí a los ciudadanos que vienen de a pie, pero que viven aquí en colonias aledañas. Y, obviamente, trasladarse hasta Canacintra o hasta Ciudad Universitaria, pues, les va a salir en un ojo de la cara. Y luego, para que les digan, venga mañana, bueno, pues, sin duda alguna, es todo un problema que se está viviendo y que se estará viviendo también en este día, primer día en la narro de la jornada de vacunación, compañeros. Pues, mira, Saúl nos va a hacer favor de tratar de gestionar ante alguna autoridad que, pues, ayuden a todas estas personas a que reciban su vacuna. Ya nos comentaron la problemática, Rosalía, diversa. Viven muy alejados de algún otro punto. Ahí, anteriormente, nos comentó una persona también que ya estuvo el día de ayer en Arteaga y estuvo esperando largas horas y luego no alcanzó. Y, pues, es caro volver a ir y pagar taxi. El señor que nos comenta también que se le calentó el vehículo, también ahí en el tratando de ir a adquirir su vacuna allá en la UAC. Y así, yo estoy segura que si vas a entrevistar a cada una de las personas que están a pie. Que es por necesidad. Es por necesidad que están ahí y lo están haciendo. No es porque digan, no, yo quiero venir aquí, nada más porque quiero venir aquí. Entonces, tal vez, ojalá haya alguna autoridad en estos momentos que nos esté viendo, alguien de la Delegación de Bienestar, para que de alguna forma le den solución a esta problemática de todas estas personas que están ahí esperando en la fila. No sé, tal vez algún transporte, algún camión que los llevara a todos ellos hasta uno de los puntos donde hay vacunación para peatones y después los regresara. O también, como nos comenta Saúl, los vehículos del municipio para que ayudaran a que se vacunaran también esas personas. Pues ahora sí que tendrían que estar dando rondas. Pasarán algunos, regresarlos y volver a pasar. No sé, algún tipo de solución para estas personas que ya están ahí. Muchos de ellos no es la primera vez que intentan vacunarse, sino que ya perdieron tal vez un día de trabajo. Tal vez este es el segundo. Ya gastaron para un taxi para poder llegar hasta otro punto. Entonces, pues sí, sí es problemática. O bien los amigos concesionarios de las rutas del transporte aquí en Saltillo, o los amigos taxistas, tu amigo José Alfaro, Saúl. Alguien que eche la mano, que los servidores también les den oportunidad de pasarlos a estas personas que están ahí por necesidad. Yo estoy seguro que si tuvieran un automóvil, preferirían mil veces estar sentados en su coche esperando a estar ahí parados viendo a ver qué pasa, la expectativa. Los taxistas, los concesionarios, alguien que les eche la mano. Pues verdad, no vamos a dejarle todo a las autoridades. Entonces, también nosotros como ciudadanos podemos ayudarles a los demás a resolver. O bien, si nos están viendo alguien por ahí en internet o va a ir a este punto de vacunación, no cuesta nada subir a alguno de estas personas que va a estar ahí esperando, a la expectativa de ver si los dejan o no pasar a vacunarse. Entonces, ojalá haya ayuda, lo vamos a ver más adelante, seguramente cuando arranque ya esta campaña a las 8 de la mañana en Lanarro. Muchas gracias, Saúl. Oye, Saúl, nada más una preguntita antes de despedirte, porque está por acá, nos dicen que si las personas que tienen el folio en el celular también los vacunan. ¿Sabes tú si vacunan a las personas que traen su folio en el celular o tienen que llevarlo impreso? Tienen que llevarlo impreso, compañeros, tanto el folio como la hoja de registro, así como la CURP y la identificación oficial, si se las están pidiendo. Imprímalo y llénelo, ¿no? Por favor, hay que ayudar también nosotros a las autoridades. No vamos a llegar y a llenarlo en las rodillas todavía lo del folio, porque se pierde tiempo. Nos están mandando fotografías de gente que está viendo el enlace de Saúl Garza y nos mandan fotos también del caos vial en el puente de la Mirasierra y en Fundadores, porque la gente ya se está formando para irse a vacunar allá a la UADC. Más adelante vamos a seguir con más información con respecto a la campaña de vacunación. Muchas gracias, Saúl, por tu reporte hasta este momento. Te quedas ahí de planta y si es necesario, más adelante nos volvemos a enlazar contigo. Vamos a un corte comercial, regresamos.